BANDERA NEGRA BANDERA NEGRA Donde nació esa bandera, monarquía imperialista, segundo asalto contra las cuerdas, 1931, combate a vida o muerte, 1936. Nos la volvieron a imponer, 1939, y continúa su hegemonía, 1978. Diunfador a la grandiosa selección, representando la bandera del reino. El patriotismo se apodera de los que eran colegas de hoguera. Hoy los señores del gran salón se ríen de la revolución. Todos comen de su mano gracias al nuevo cito romano. BANDERA NEGRA Bandera negra, dos tibias, calavera, y me cago en ellos. Me cago en ellos. Bandera negra, dos guadañas, calavera, y me cago en ellos. Me cago en ellos. Y seguimos sin reconocer nada ni nadie que la represente. Y seguimos sin reconocer nada ni nadie que la represente. Bandera negra, dos tibias calaveras y me cago en ellos Bandera negra, dos guadañas calaveras y me cago en ellos